Larga de la mejor posición Juan Cruz Fielder, a su lado Felipe Morresten, tercero Tadeo Rogasecki en gran trabajo en el día de ayer, cuarto Felipe González, quinto Santiago Schoenmeyer, sexto Jerónimo Lorenzo, séptimo Lautaro Gritti, octavo Benicio Mager, noveno Lautaro Bonstenger, décimo Francisco Aventi, más atrás Francisco Morresten en la undécima posición. Una buena noticia verlo a Francisco, que va a estar largando porque es el que sufrió el golpe ayer, quiere decir que está en condiciones. Entonces de correr me parece una buena noticia en el marco de verlo todos los chicos ahí que se vienen entonces, con Fielder adelante y con Felipe, Felipe Morresten, que es el que pelea el campeonato, veremos cómo se viene Gritti desde el fondo, el líder del campeonato y seguramente a buscar, y en el medio Tadeo Rogasecki, que lo vemos ahí, largando desde un gran tercer lugar, en el cuarto Felipe González, es otro que también suma puntos o buscará sumar puntos en el campeonato, está un poquito lejos en la lucha, pero es de los protagonistas habituales. Así que bueno, me parece tendremos una gran carrera, esta final de la categoría cadetes, me parece están bien ordenaditos, Pablo. Sí señor, vienen bien, vienen tranquilos, vienen todos en fila, habrá que ver qué hace Gritti desde el fondo. Habrá que ver qué hace Gritti, habrá que ver qué hace también Francisco Morgetes desde el fondo, después de las circunstancias que mencionábamos ayer, todo muy prolijo, se larga la competencia, lo hace Fielder, se tira por adentro o intentaba buscar algo diferente por adentro de uno de los pilotos, es Morgetes del adelante, Felipe que cierra la primera curva, mirá cómo ya se vino desde el fondo Gritti, ¿no? Para meterse por adentro Gritti, segundo, ya en la alargada, superando a todo el mundo, cómo largó Gritti, recordemos séptimo, largó Gritti, ya intentaba y se ubica en el segundo lugar González, es el tercero, bueno, todo cambió en la primera curva, ha perdido bastante quien largaba adelante, Juan Cruz Viedler, y también perdió algo Tadeo Rogacensky, vemos al resto de los pilotos, pero adelante, Felipe Morgester primero, Lautaro Gritti es el segundo, hay pelea entre el campo, que se viene Francisco Morgester, también metido ahí en la lucha, lo veíamos a Fiedler y con Rogacensky, en el mano a mano ya venía Felipe primero, y el cuarto lugar, decíamos Francisco, ya está ubicado después de haber largado desde el último puesto en la carrera. Y el que perdió mucho fue Juan Cruz Viedler, que la llegaba primero, queda tercero, Felipe Morgester toma la punta, seguido por Lautaro Gritti, y le digo, no es una repetición de la carrera de posadas, esto es así, mano a mano nuevamente, estos dos grandes rivales que han hecho las delicias del campeonato. Felipe Morgester, la lucha fue con Francisco. Con Francisco. Con Francisco, cambiamos de Morgester, pero la lucha sigue siendo con Gritti, ahí está, ya está tercero, hablando de Francisco, ahora sí, irá a buscarlo a Gritti y Francisco, pero no se da por vencido Fiedler, que intenta darle el vuelto, más atrás queda Tadeo Rogacensky en el quinto lugar, y viene de gran carrera, mire Jerónimo Lorenzo, sexto puesto para Jerónimo, usted me dirá cómo largó, Jerónimo que recordemos está en las primeras carreras, haciendo sus primeras armas, y el nuevo líder de la carrera, es todo lo que le llevó una vuelta y media a Lautaro Gritti, pasar del octavo lugar, del séptimo lugar, perdón, al primero, nuevo líder de la competencia, el líder del campeonato. Sí señor, nuevo líder, pasa adelante Gritti, Lautaro Gritti, seguido por Felipe Llata tercero, Francisco Morgester, ahí un revolvando. Francisco tercero, en el cuarto está Fiedler. Sí señor, ya vienen los morgues en la hora, viene Feli, a ver si, se, hace enseña con Frank, para ver si pasa adelante, ¿no? A ver, entonces, veremos qué es lo que sucede, en ese momento del pelotón, en ese lugar de la carrera, lo veíamos más atrás, a Mager también, ahí va Gritti, y va Felipe a buscarlo, y ya está Francisco encima, y Juan Cruz, se mantiene a la expectativa, más atrás, Tadeo Rogacensky, adelante otra vez Felipe, y empiezan a los cambios, y viene Francisco, y viene Francisco para superarlo, también a Gritti, ahí está la lucha en el fondo, ahí está primero y segundo, los Morgester, ya adelante Felipe, y atrás, que viene con todo Francisco, Lautaro Gritti a los saltos, y está Juan Cruz Fiedler, prendido también, y a la expectativa, ha perdido algo de contacto, ahí Rogacensky, que marcha quinto, después Mager, Felipe González, y Santiago Jommeyer, también vienen en el segundo pelotón, pero adelante, la cuestión es de los Morgester, adelante Felipe, atrás Francisco, Francisco la agregó último, ayer tomó un golpe, hoy está mostrando, que está recuperado, y ya marcha segundo, en la competencia. Tres vueltas, tres líderes diferentes, arrancó Friel del adelante, después Morgester, Felipe, después Gritti, y ahora volvió a tomar, Felipe Morgester, la punta de la carrera. Se va a cumplir una nueva vuelta, vamos por la tercera, que era el récord, además de estar decirlo, es para Francisco Morgester, que es segundo, en la competencia, y viene marcando el ritmo, la mejor vuelta, hasta ahora, lo vemos ahí complicado, Jommeyer, Santiago, va Gritti, y lo tiene presionando a Friedler, va Friedler, ahora, le cambió, la maniobra, se mandó por adentro, y nuevo tercero, de la carrera, gran maniobra, de Juan Cruz, Friedler, para superarlo, a Lautaro Gritti, es el tercero, de la carrera, Lautaro, de séptimo a primero, de primero a cuarto, y ahí va Francisco Morgester, se ha pegado, a su hermano Felipe, para intentar seguramente, en algún momento, campear, no le va a vender fácil, la cuestión, pero uno piensa, debería, en algún momento, poner sobre la balanza, y va Gritti otra vez, para superarlo a Friedler, le devuelve, la maniobra, se manda por adentro, Lautaro, para ser tercero, pero no le afloja, Juan, Juan Cruz no le afloja, van rueda a rueda, y adelante, también los Morgester, en su pelea, por supuesto, a ver si cambia el tercero, no, aguantó Gritti, sigue siendo tercero, pero también, hay un fuerte mano a mano, entre primero y segundo, tercero y cuarto, de la carrera, buena carrera, de la categoría cadete, como podíamos esperarlo. Le duelen las curvas lentas, a Gritti, le cuesta mucho salir, cuando toma las curvas más lentas, por ejemplo, este sector de la curva uno, es donde lo han pasado, todos sus rivales, y va de vuelta, Juan Cruz, buscando pasarlo a Gritti, y después es el sector, del misterio allá adentro, también le duele mucho, al karting de Gritti. Ahí está, entonces puede ser, por allí el problema, para Gritti, que viene aprovechando muy bien, de todas maneras, como lo decíamos, Juan Cruz Fiedler, el piloto posadero, aquí los hermanos Morgester, muy cerquita uno y otro, es casi un solo karting, para tomar la referencia, los dos van juntos, y escapándose, estirando la diferencia, sobre Gritti, que es tercero, y sigue con la presión, de Juan Cruz Fiedler, más atrás, Tadeo Rogasecki, mantiene el quinto lugar, y en el caso de Tadeo, tiene una luz, no está cerca, de poder peleárselo a Fiedler, pero también mantiene, cierta diferencia, sobre Benicio Májer, que marcha quinto, sexto, perdón, y Felipe González, y Francisco Avent, que vienen peleando, en ese segundo pelotón, una carrera que está, marcada de esa manera, van a cumplir un nuevo giro, van a quedar cinco por delante, van cinco, quedan cinco, sigue ganando Felipe, por ahora. Sí señor, y los morets son muy inteligentes, no pelearan entre ellos, sino que van tirando juntos, ya le hicieron, dos segundos, tres, al tercero, Lautaro Gritti, y vienen haciendo diferencia, para después definir sobre el final, Gritti, trata de aguantarlo a Fiedler, como puede, Juan Cruz viene más rápido, en los tiempos, así que veremos cuánto le puede aguantar, por ahora le hace seña ahí, Felipe a Francisco, para seguir tirando juntos. Ahí está entonces la idea de Ambor Morghester, veremos si en algún momento, insistimos, puede tratar, por lo menos, Juan Cruz Fiedler también, de dar esa lucha, de intentar superarlo a Gritti, que nos da la sensación, pueda tener algún problema, adelante Felipe, que es el escolta, o quien llegó como escolta, del campeonato, que con esto le está restando, y bastante, en esa lucha mano a mano, que tiene con Gritti, detrás del Francisco, que insistimos ayer, sufrió el accidente, con Francisco Aventi, por suerte, bien recuperado, está en pista, y va Fiedler otra vez, es muy cerquita de Gritti, ya empieza a mostrarle, otra vez el karting, para ubicárselo, por dentro, por ahora defiende Gritti, hay que ver en esta parte, como decía Pablo, donde tal vez, un poco más lo siente, donde más le duele, al karting de Gritti, se abre un poquito a Fiedler, para buscarlo por dentro, cierra bien la puerta a Lautaro, no habrá chance, se cumple un nuevo giro, quedan cuatro por delante, sigue ganando, sigue siendo líder, Felipe Morgestar, y los dos punteros, primero y segundo, van soldados Mauro, no tiran junto, no se pelean entre ellos, vienen haciendo cada vez más diferencia, tres segundos, ya le hicieron al tercero, ahí está, entonces, la ventaja, más atrás lo veíamos, a Francisco Aventi, también, la presencia de Von Stenger, en ese pelotón, y por detrás de él, Felipe González, ahí está, la imagen de Felipe, que marcha en el noveno lugar, por detrás de Von Stenger, decíamos que es, el que viene en el octavo lugar, ahí lo vemos a Rogasensky, ahí Benicio Mager, la presencia también, de Francisco Aventi, luego de Von Stenger, decíamos, Felipe González, y ahí lo vemos a Jerónimo Lorenzo, que marcha décimo, en la carrera, Mager, que lo tiene muy cerquita, a 20, esta es una pelea, que vale el sexto lugar, de la carrera, lo va a ir a buscar, Francisco Aventi, que marcha séptimo, Avenicio, que marcha sexto, y eso puede, tal vez aprovechar los Von Stenger, que viene un poquito más atrás, desde el octavo lugar, en definitiva, de la carrera, cumplen un nuevo giro, ahí está Gritti, la pelea con Juan Cruz, Fiedra, que va otra vez por adentro, me parece que puede ser Juan Cruz, le va a quedar la cuerda, en esta curva, y en la siguiente, Gritti, lo quiere defender, que no vaya en el roce, al límite, los dos, va a quedar la curva, a la derecha, ahí venían los líderes, y Fiedra, el otro vez tercero, Fiedra, el otro vez tercero, Juan Cruz, en gran maniobra, se pusieron rueda a rueda, hicieron todo lo que pusieron, lo que pudieron, digo bien, uno al lado del otro, y finalmente, Juan Cruz se impone, para ser otra vez tercero, de la competencia. Y finalmente, se le dio a Juan Cruz, lo buscó por todos lados, a la Autority, en el sector que decíamos, le duele, las curvas lentas, al karting de Gritti, ahí fue la maniobra, empezó ahí, y terminó en la zona, más lejana del circuito, adelante, y en otra historia, los Morguten, Felipe adelante, Francisco segundo, con más de tres segundos, sobre el resto. Ahí veíamos, y aprovechábamos la imagen, para ver cómo Mager, sigue peleando, con Aventi, y ya lo tiene, va a Aventi otra vez, y va a Aventi por adentro, no le va a alcanzar todavía, Benicio, se mantiene por delante, y ya lo tiene muy cerquita, a Mostegger, sexto, séptimo, y octavo de la carrera, que se viene también peleando, permanentemente, buscando la posición, a ver Aventi, a ver también, Von Steiger, la posición, insistimos, esto vale, la lucha por el sexto lugar, sexto, séptimo, y octavo, son los que pelean, en este segundo pelotón, ahí un poquito más adelante, lo vemos a Rogaseski, aquí Lautaro Gritti, que volvió a superarlo, a Juan Cruz Fiedler, Gritti, es otra vez el tercero, adelante, no cambia, aquí, si van muy juntitos, hay lucha, pero no hay cambio, ahí sí cambió, lo ve a Gritti, otra vez por delante, de Juan Cruz Fiedler, ahí están los líderes, Felipe Morgester, Francisco Morgester, que van encaminando, lo que es la competencia, y sobre todo, los puntos, que necesitan ambos, para arrimarse a Lautaro Gritti, aprovechando que, Lautaro ha quedado lejos, en la pelea, y allí Mager, que otra vez, da cuenta, en la lucha, en el mano a mano, sigue, en el mano a mano, con A20, lo traen a Von Steiger, y un poquito más adelante, a Tadeo Rogaseski, que está más cerca, y va Juan Cruz, este es el lugar, que sabe, es clave, quedan, metiéndose en la última vuelta, y va Juan Cruz, por adentro, al Ropa, forzó la situación, y es lo que veníamos observando, había que tener cuidado, ahí, a ver, a ver, el problema es con Gritti, puede haber tenido, un golpe un poco más fuerte, en la mano, a ver si puede seguir, ah, puede seguir Lautaro, bueno, por suerte, puede haber algún dolor, pero, si puede seguir Lautaro, marcará que, que pueda, que pueda estar en condiciones, bueno, una pena, lo veníamos diciendo, venía en esa lucha, muy marcada los dos, Lautaro y Juan Cruz, van a perder mucho, hereda Rogaseski, el tercer lugar, de la competencia, para subirse al poder, y ahí viene, otra vez, tercero Rogaseski, tercero, otra vez Rogaseski, ahí está, así largó, y se mete otra vez, y van los hermanos, Morghester, rumbo al final de la carrera, Felipe, que ya va festejando, sabe que detrás tiene el custodio, que no lo va a ir a pasar, se va a terminar la historia, va a ganar, ganó, ganó Felipe Morghester, gran carrera de Francisco, llegando segundo, en una gran foto, para ellos, en la familia, y será tercero, Tadeo Rogaseski, mirá cómo viene Mager, a 20, y Von Steiger, en la pelea constante, ahí está, tercero, tercero Rogaseski, para subirse al podio, cuarto lugar, para, el que va a terminar ahí, es Mager, me parece, sí, en el cuarto lugar, Benicio Mager, a 20, en el quinto, Gritti, terminaba con algunos dolores, ahí, sí, sí, hay que ver que no tenga, nada por supuesto, más complicado, Lautaro, que hizo el esfuerzo, para terminar, en pista, pero con el golpe, lógicamente, digo, lo que es buena buena, me parece, buenas señales, que haya podido terminar, lo que sí, lo vemos muy dolorido, muy dolorido, que haya podido terminar, me parece que habla de, que el dolor es grande, pero que lo pudo aguantar, está muy dolorido, ahí lo están atendiendo, eso va a ser el ingreso, seguramente, de los servicios, sí, Mager, la ambulancia, tendrá que venir, a atenderlo, pero bueno, es Gritti, el que veíamos en la imagen, Gritti, que en definitiva, terminó octavo, pero que pudo terminar, de dar esa vuelta, terminó por delante, de Juan Cruz Fiedler, los dos que se vieron envueltos, en ese roste, en definitiva, gran triunfo, para Felipe, que se anota otra vez ahí, y se mete en la lucha, de lleno otra vez, en el campeonato, gano Felipe Morgenstern, con un acumulado, de once minutos, veinticinco segundos, ciento once milésimas, segundo, su hermano, Francisco Morgenstern, tercero, gran trabajo, para Tadeo Rogaseski, ayer fue tercero, hoy vuelve a ser tercero, está en el podio, el chiquirín, Tadeo Rogaseski, cuarto, Benicio Mager, quinto, Francisco Avente, sexto, Lautaro Bonstinger, séptimo, Felipe González, octavo, Lautaro Gritti, noveno, Juan Cruz Fielder, y décimo, Jerónimo Lorenzo. Perfecto, ahí está, entonces, la culminación, y los puntos importantes, insistimos, que logra sumar Felipe, en la lucha por el campeonato. Gran trabajo, de los Morgenstern, que nunca se entraron en pelea, fueron tirando juntos, hicieron una gran diferencia, Tadeo Rogaseski, otra vez, Tadeo, que había alargado, si no me equivoco, tercero, y se retrasó, pero después fue recuperándose, hasta volver a estar tercero, otra gran carrera para él, que suma un podio, nuevamente, se sube al podio el Chiquirín.